¿Es muy probable que, como lo hemos manifestado en la audiencia, que está a absoluta disposición del tribunal y eventualmente, si es necesario, va a declarar? Solamente recibió una instrucción, una sugerencia técnica de parte de la defensa, en el sentido que yo creía que él tiene derecho a defenderse de una acusación que esta defensa considere no nula, es legítima, y en realidad el planteo de nulidad que hemos incorporado a la audiencia va a seguir su discusión en instancias superiores. Cuando se resuelva, en definitiva, sobre la legitimidad de la acusación, que en realidad ha sido tachada por esta defensa como una acusación que imputa un hecho absolutamente lícito, es decir, sin ningún tipo de relevancia penal, creemos que ahí él tendría que defenderse o no de la acusación en el caso de que la acusación se mantenga. Hasta tanto, lo razonable es que él no tenga que defenderse de una acusación que a mi juicio está sospechada de nulidad. Hay una vez que el expresidente viene, se sienta aquí en este juicio, en el banquillo, ¿va a seguir viniendo? No solo el expresidente, la mayor parte de los imputados es la primera vez que están presentes. ¿Cuál es la decisión del expresidente? ¿Va a venir? ¿Va a seguir viniendo? En principio no es, o sea, el tribunal ha estipulado que no es indispensable que él esté presente, sobre todo si está correctamente representado por la defensa técnica. En este sentido, si hubiera alguna necesidad puntual, esto va a ser un juicio extremadamente largo, así que es factible, por ahora no es necesario. ¿Cuándo se van a venir estos dos planteos? Estos dos planteos, en esta instancia, digamos, ha sido resuelto por el tribunal. Nosotros seguramente, nosotros ya como ustedes han visto, hemos hecho reserva de recurrir en casación y a la Corte Suprema de Justicia, y seguramente esos planteos se van a interponer el día martes cuando se reanude la audiencia. Y bueno, después los tiempos de la Cámara de Casación y eventualmente de la Corte Suprema, no puedo saberlo. ¿El juicio continúa? El juicio eventualmente continúa hasta ese momento. Nosotros en el planteo seguramente vamos a solicitar que hasta tanto no se resuelvan, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los planteos tiene que ver con la integración del tribunal. Nosotros creemos que por razones de economía procesal, lo razonable es que se resuelva en definitiva sobre la integración correcta del tribunal, teniendo en cuenta que uno de los miembros del tribunal, independientemente del respeto que le tenemos profesionalmente e institucionalmente, es un juez que ha intervenido durante la etapa de instrucción. Y nosotros creemos que hay fallos de la Corte que establecen con claridad que los jueces, miembros de un tribunal, tienen que no haber estado, entre comillas, digamos, contaminados con la historia de este proceso. Es decir, tiene que conocer el caso recién en la audiencia. En el caso de uno de los magistrados, eso no se corresponde con la realidad. Nuestra creencia es que en realidad debiera suspenderse la tramitación del juicio hasta que se resuelva en definitiva, en particular, en estos dos planteos, la nulidad de la acusación, porque un juicio con acusación nula no es un juicio válido, y con respecto también a la integración del tribunal. El juicio no se va a suspender, está visto, el expresidente no va a declarar cuando se resuelvan estos dos planteos. El juicio no se va a suspender, de hecho está siguiendo. No, está siguiendo, pero nosotros todavía no hemos interpuesto nuestro recurso de casación. Lo vamos a interponer el día martes, y vamos a solicitar en ese recurso que se suspenda. Sobre cómo va a resolver el tribunal, yo no puedo hacer futuro. Si se recusa a uno de los miembros del tribunal, ¿qué pasa con el juicio? Bueno, yo creo que nosotros tenemos buenas razones para pensar que uno de los miembros no debería estar sentado. Con lo cual, hay una solución en el caso que se admita a nuestro planteo, hay un cuarto juez, que es un juez suplente, que podría sumarse a la titularidad del tribunal, suplantando al juez recusado. Habría que hacer un sorteo, porque es indispensable que haya un cuarto juez, habría que hacer un sorteo para sortear a un nuevo cuarto juez. A ver, lo único que pasaría no es tan grave, es decir, si tendríamos un cuarto juez que no ha escuchado las acusaciones fiscales, es decir, el mes de diciembre que nos pasamos leyendo las acusaciones fiscales, ese juez no habría escuchado esas acusaciones. Eventualmente, sería una demora de un mes para que este juez escuche de nuevo las acusaciones, teniendo en cuenta que es un proceso penal que ha durado 13 años, un mes más, un mes menos, para asegurar la intangibilidad del tribunal, no es muy grave. ¿Por qué le escuchan a ese juez puntualmente? Ya lo expliqué, porque uno de los magistrados ha tenido intervención, y una intervención a mi juicio relevante en la etapa de instrucción. Y hay una jurisprudencia inventerada en la doctrina de los derechos humanos regional y universal, y al mismo tiempo también fallos de la corte, los precedentes Yerena y Fraticelli, que establecen que los miembros de un tribunal no tienen que haber tenido ningún tipo, entre comillas, digo en el buen sentido, pero ningún tipo de contaminación procesal con el caso que se juzga, es decir, tienen que haber conocido el caso recién en la audiencia. En uno de estos casos, en uno de estos magistrados, eso no se ha resguardado, ha sido un juez que ha intervenido y ha intervenido resolviendo un planteo de competencia. ¿Y la anulidad por qué la plantean, doctor? La anulidad la planteamos porque lo que se le atribuye al doctor Menem es un comportamiento en nuestro juicio claramente no ilícito, es decir, se definen los hechos, que es la firma de tres decretos, decretos que han sido dictados con absoluta legitimidad, y luego se establece una conexión que no está clara en la acusación, que eso forma parte de eventualmente un contrabando, citando un conjunto de tipos penales, que no está establecido, es decir, la idea, incluso para el imaginario popular, la idea de que la firma de un decreto sea el verbo típico que está contenido en el contrabando es una cosa muy sorpresiva. ¿Quién es el responsable entonces? Bueno, los responsables, me parece que están clarísimos, son los que han desviado la orden presidencial, es decir, el doctor Menem en esos decretos ha establecido una orden de que un conjunto de material bélico sea recibido en un conjunto de países. Lo que ha sucedido aquí es que esa orden se ha desviado, es decir, hay responsables, que obviamente responsables ejecutivos, no se puede pensar que tenga responsabilidad el presidente de la nación, responsables en la aduana, por supuesto que no, por supuesto que no, ¿cómo va a saber? Es más, incluso lo insólito de este proceso, que si los decretos, los primeros dos decretos hubieran establecido, hubieran figurado el país que aparentemente es el lugar donde ha concluido el material bélico su periplo internacional, eso hubiera sido lícito, porque lo que no se sabe y se desconoce, incluso en los medios de comunicación, es que las decisiones de embargo de las Naciones Unidas y el posterior decreto que incorpora ese embargo al derecho interno, es posterior a esos decretos, es decir, si el doctor Menem hubiera querido vender armas al país que hoy es cuestionado, eso hubiera sido lícito. ¿Los responsables tienen nombre de apellido, doctor? Por supuesto, bueno, o sea, es la responsabilidad de la fiscalía establecer quiénes son, no es mi responsabilidad, mi responsabilidad es asegurarme que no se condene a una persona por una imputación totalmente... ¿Están sentados en esta sala? ¿Es responsable de lo que usted pidió? ¿Fue el ex Ministro Camilio? No, no, yo no voy a hablar en nombres propios, digamos, es factible y en todo caso será el propio Ministerio Público que tiene esa responsabilidad. Pero así como está planteado los dos pedidos, la recusación y el pedido de nulidad de ustedes, y lo mantienen vigente, entonces para ustedes ¿hay garantías en el juicio contra Menem? No, porque no, lamentablemente no por razones personales, yo conozco a los tres magistrados, tengo el máximo de respeto, pero realmente no hay garantías orgánicas, institucionales, es decir, esto con todo respeto, y esto ya ha sido resuelto, pero de los tres miembros del tribunal, solo es titular de su plaza de juez en un tribunal oral uno de los tres, es decir, los otros dos, uno, o sea, es interino y intervino en la etapa de instrucción y el otro juez, el otro magistrado es interino, esto ya fue resuelto y yo no tengo oportunidad ya de discutirlo procesalmente, pero no son los jueces designados de modo estable, es decir, eso solo sucede con un juez, con lo cual la verdad es que no es el mejor escenario institucional. Menem ha dicho más de una vez que es un perseguido político en esta causa, ¿esto va a ser utilizado como argumento también en el juicio? No, no, si esto se trata de la persecución política o no, yo no lo sé, lo que yo tengo, la responsabilidad mía es demostrar que desde el punto de vista de la persecución jurídica es absolutamente sin sentido, si no tiene ningún tipo de sustento ni normativo ni fáctico, pero esto es absolutamente obvio, digamos, no hay ninguna posibilidad de que los comportamientos imputados puedan ser catalogados como el tipo penal del contrabando o los tipos que hacen el contrabando, esto es de una obviedad absolutamente descomunal que a mí me sorprende. Doctor, en otros casos como el AMIA, ¿se va a presentar Menem que en este momento se negó a presentarse? No, la verdad que yo estoy ahora trabajando en este caso, digamos, y la verdad que solicito a ustedes que me pregunten una relación con este caso. ¿Usted dice que es una obviedad, pero hay un juicio oral, hay jueces, hay un tribunal? Bueno, digamos, mire, era una obviedad que esto no podía ser calificado como una asociación ilícita, el ex juez Urso calificó esto como una asociación ilícita y ese tipo penal fue implicado en las razones por las cuales se lo privó de libertad al expresidente. Resulta que ahora está emocionando el juicio y nadie atribuye la asociación ilícita, porque en su momento la Corte Suprema de Justicia estableció con claridad que ese tipo penal no podía ser utilizado. Eso era obvio antes y eso se demuestra ahora. Yo espero que también suceda lo mismo con esta imputación. Doctor, para que la gente lo entienda sintéticamente, ¿qué se le ha pedido hoy al doctor Mene y qué decisión ha adoptado el doctor? ¿Y por qué? Bueno, o sea, doctor Mene, como todos los imputados estaban hoy citados para ejercer su derecho de defensa material, es decir, contestar las imputaciones. Como en realidad el doctor Mene, a través de su defensa técnica, se adelantó a cuestionar por razones jurídicas las imputaciones, es que en realidad ha utilizado su derecho, su derecho constitucional, a por ahora no declarar, hasta tanto no se resuelva sobre la legitimidad de la acusación. Luego va a seguir siempre a disposición del tribunal. Gracias. 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 Gracias.